El próximo 24 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto aparecerá en la portada de la conocida revista Time, que está aderezada con la palabra Saving Mexico, salvando México. Esta será la segunda ocasión en la que el mandatario figurará en dicha revista, ya que en diciembre de 2012 fue la imagen principal a tan solo unos días de haber iniciado su sexenio. La revista destaca los logros del mandatario en su primer año de gobierno, entre los que destacan las reformas laboral, energética, educativa, fiscal, financiera, político-electoral y telecomunicaciones. Otros presidentes han estado en la portada del Time. Son Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho en dos ocasiones, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Miguel de la Madrid y José López Portillo. Con información de corresponsales en la Ciudad de México, lineinformativa.com para B15 Noticias, Ivón García.